que lo van a habilitar en el paso. Este es provisional, ¿qué se debe hacer más adelante para garantizar la estabilidad del tramo? No, este tramo es sumamente difícil, ya digo, fallas geológicas, tenemos que ver alternativas, justamente vamos bien también con el gobernador para ver, la vez pasada hicimos una verificación por el otro lado por quebrada colorada, no se pudo por ahí para ver, sabemos que hay un cañón sumamente alto, pero también hay otra quebrada más abajo, quebrada morada creo que es, es más accesible por ahí, es todo plano, como estaba lloviendo, de aquí unas dos semanas ya, ayer hablamos con el gobernador para hacer una nueva verificación por ahí, para ver, es sumamente plano y sabemos que va a ser más prudente hacerse esa corrida por ahí. Eso esperamos, estamos esperando noticias que nos confirmen, sabemos que el presidente de aquí de la ABC está en Santa Cruz negociando porque había pues una planilla que no se ponían de acuerdo, la última planilla donde la empresa con visa no quería ceder sobre el informe que ya han presentado, ¿no?, a los señores de la ABC, en que estaban poniéndose de acuerdo y yo creo que en los próximos días ponen de acuerdo para el fin de mes ya, estar con una nueva licitación para Chueira y Gerardo. ¿Es necesario agilizar la reactivación de esta obra, no? No, es necesario sumamente, sabemos que no falta ya, no falta mucho, sabemos que están transitando por ahí, todo obra a media se deteriora más como Isidia y la central, ¿no? Es una gran pérdida que esto se sigue prolongando. ¿Cuál ha sido el impacto que se tiene en el transporte, en lo que se refiere a repuestos y otros insumos, por la subida del dólar en el mercado paralelo como también la escasez del dólar? ¿Se ha incrementado esto, por ejemplo, en repuestos? No, ha sido lapidario, lapidario, sigue siendo, estamos trabajando más en pérdida porque sabemos que el dólar ha subido y todo ello, después, lo valorizan en dólar, el dólar no hay en el mercado, entonces, tantos repuestos como, ejemplo, llantas, todo ha subido, todo, evidentemente todo ha subido y pues estamos ya convocando, ¿no?, a, entre la mañana hablé con el Ejecutivo Nacional para que hagamos, pues, este, un ampliado nacional, ¿no?, para ver sobre los temas estos y pedir, pues, al gobierno que nos pueda, pues, este, aranceles, esos de bajar para que también los repuestos se vayan. ¿En qué porcentaje se ha incrementado? No, está más o menos un 30, 40%, ¿no?, sabemos que todo ha subido, todo, uno va a comprar una llanta, dice, no, ha subido el dólar y no tenemos que hacer más, necesitamos, tenemos que pagarnos más, ¿no?, entonces, es por eso que nosotros, las otras federaciones, estamos pidiendo un amplio vía nacional para ver sobre todo estos temas de la subida de nuestros repuestos y, así mismo, a nivel nacional, todos ellos están sumamente preocupados porque es una pérdida grande para el transporte. ¿Nos puede citar un ejemplo, por ejemplo, cuánto costa una llanta y cuánto cuesta? Ahora, cita un ejemplo de una llanta, este, para un minivan nomás, estaba en 280, ahora está en 380, 420, entonces, es grande la subida que se ha hecho, ¿no?, en todo así se ha ido subiendo, en llantas, en baterías, en algunos otros repuestos, sabemos que íbamos a comprar repuestos, pues, de aquí de medio uso, se ha incrementado al 50%, un ejemplo nomás le pongo, ¿no?, antes se compraba, pues, este, una cremallera, se compraba con 600, una de medio uso, ahora vaya pronto hasta 900, 1.000, una de medio uso, ¿no?, entonces se incrementa en grande, en grande, que el transporte sigue trabajando en fiebre, y cada vez se incrementa más el transporte informal, no hacemos controles, entonces es una gran pérdida para nuestro sector, que cumplimos con nuestras obligaciones, con impuestos, con todo, y seguimos trabajando aquí, a pérdida. Estamos haciendo entrega efectiva de todos los fertilizantes, como urea, foliares y otros, para todos los eventos adversos que hemos tenido, estamos cumpliendo absolutamente al 100%, con estos productos y equipamientos y materiales, nosotros estamos beneficiando a 5.789 familias, y de esta manera estamos garantizando la producción de alimentos de manera adecuada, con tecnología, con apoyo para toda la ciudad de Tarija. Bienes y raíces, Buena Semilla, realiza el lanzamiento de su nueva urbanización, Los Ángeles, en Montesercado, lotes de terrenos estaqueados, completamente planos, precios económicos, ubicados cerca del nuevo mercado campesino, la urbanización cuenta con áreas verdes, colegio, calles aperturadas, carretera asfaltada, además, proyectos de ONG para viviendas propias. Visita nuestra oficina, en la avenida Circunvalación, a pocos metros del surtidor Don Daniel, contamos con transporte para realizar las visitas de los terrenos. Visita nuestra de las visitas de los terrenos. Visita nuestra de las visitas de los terrenos. Visita nuestra de las visitas de los terrenos, Visita nuestra de la campaña,